Hola gente de YouTube, hoy os traigo un nuevo vídeo y el vídeo de hoy es un poco distinto al habitual es uno de esos vídeos en los que pues a mí hay ciertas cosas que me carcomen un poco no sé, me hacen darle vueltas a las cosas bastante y creo que tener esos pequeños espacios en los cuales pues todos podamos comentar nuestra opinión y nuestras impresiones de una forma como segura y sin críticas, sin maldad y sin ese tipo de cosas creo que está bien y el tema de hoy es un poco complicado, no controvertido porque me parece que todos somos muy conscientes de que esto es así pero sí que es complicado de analizar y es la tendencia de una buena parte del sector del coleccionismo de muñecas al drama y a la toxicidad creo que en general es algo que existe en casi todos los fandoms la verdad, creo que siempre hay ovejas negras en todas las familias por supuestísimo y que aunque haya muchísima gente que sea capaz de disfrutar de un hobby o de cualquier otra cosa de una forma sana y equilibrada hay otras personas que pues se meten en ciertos círculos sociales simplemente para montar un poco el pollo en el coleccionismo de muñecas me he encontrado a muchísimas personas así especialmente en los eventos de Barbie no sé por qué, hay otros eventos en los cuales pues no me ha pasado la verdad otros que tienen que ver con otro tipo de muñecas y pues bueno, hay gente un poco extraña en todos lados pero la cantidad de gente que se concentra así como tóxica, dramática en el hobby de Barbie en particular me parece una cosa alucinante las cosas que he llegado a ver, los comentarios que he llegado a escuchar que he llegado a leer de ciertas personas las cosas de las que he sido testigo en directo o que mis amigos han sido testigos de ellas es increíble y es algo que no entiendo me cuesta entenderlo y por eso quiero compartir mis pensamientos con vosotros para ver si vosotros sois capaces de analizarlo de otra forma distinta a la mía porque yo no acabo de comprender cuál es la lógica detrás del comportamiento de estas personas esto es un asunto que se comenta en un capítulo de mi libro ya siento mencionarlo así como rollo promocional pero es verdad, es una cosa de la que quería hablar en ese libro en uno de los capítulos finales que se llama In a Barbie World que habla un poco de todo lo que a mí me ha aportado positivo pero también de las cosas negativas que yo he visto en ese mundo de Barbie que tienen que ver con ese dramatismo y esa toxicidad aunque en el libro me centro mucho más en lo positivo que en lo negativo y hoy vamos a hablar más de lo negativo que de lo positivo si os apetece por lo que sea leer el libro que sepáis que es esta cosita de aquí no es exactamente esta la portada ya tengo ejemplares normales pero por circunstancias pues ahora mismo no tengo ninguno conmigo están con otras personas o prestados a ciertos eventos ciertos espacios para que haya gente que pueda echarles un vistazo entonces ahora mismo solo tengo este de aquí pero se llama Quiero ser una muñeca está disponible en Amazon para todos los países del mundo os dejo los links en la cajita de descripción y tenéis un vídeo completo al respecto del libro pero quería mencionarlo porque creo que con toda la historia que se resume en ese libro y con ese capítulo concretamente podéis entender mejor cuál ha sido concretamente mi experiencia al respecto de la relación con otros coleccionistas de muñecas yo he intentado seleccionar a mis amigos muy muy bien cuando he visto que una persona empezaba a tener comportamientos que no me gustaban hacer comentarios que me parecían desagradables y a ver ciertas incompatibilidades pues borrón la verdad porque no me interesa tener a personas así cerca de mí ya en la adolescencia si habéis leído el libro sabéis que lidié con muchas personas con las que no debería haber lidiado la verdad o al menos no durante tanto tiempo que no debería haberme esforzado tanto en ellas entonces hoy en día ya es como que paso muy rápido y el mundo y la vida me ha demostrado que hay personas que no te dan esas batallas que no te dan esos dolores de cabeza así que no necesito estar intentando mantener relaciones con gente que no me interesa y eso me ha hecho convertirme en los eventos de muñecas y en concreto en el coleccionismo de Barbie en una persona bastante antisocial quizá o que tengo la apariencia de ser antisocial porque yo en esa vida cago a las personas la verdad sé que es una frase que se dice mucho y que pues en realidad no tiene demasiado significado pero es verdad en mi caso me he dado cuenta siempre muy pronto de cuáles son los tiros por los que van ciertas personas no me fío de casi nadie y cuando confío en alguien es muy muy difícil que me acabe traicionando porque ha pasado por una serie de filtros pero hay muchas personas que no son así y que han tenido que lidiar con situaciones complicadísimas dentro del hobby de muñecas y que en concreto sobre todo del hobby de Barbie por dramas de la gente y es algo que no comprendo o sea comprendo que haya gente que caiga en la trampa de ciertos manipuladores y de cierto tipo de cosas porque no todo el mundo sabe detectar esas cosas con la misma agilidad pero no entiendo la gente que se comporta así y menos en un hobby como el de las muñecas ¿por qué? porque yo entiendo que si perteneces a un hobby tan extraño de gente tan particular porque honestamente gente normal en el hobby de las muñecas lo que se dice normal de persona de toda la vida que no llama la atención poquito porque si tienes esto en tu casa pues se entiende que tienes cierto nivel de personalidad y de autoestima como para saber qué es lo que quieres y ir un poco en contra de la norma entonces como yo siempre he pensado que eso es algo que todos los coleccionistas de muñecas tenemos en común que somos personas que vamos en contra de la norma que no nos conformamos con lo que el mundo espera de nosotros que nos gusta lo que nos gusta y lo perseguimos de todas maneras pues me cuesta creer que haya personas que aún habiendo dado esos pasos y habiendo decidido rebelarse contra lo que el sistema les espera de ellos aún así cuando encuentran un espacio en el cual pueden compartir ese hobby con otras personas que han pasado por cosas similares a ellos deciden actuar siempre siempre 100% de las veces con toxicidad, con maldad, con dramatismo, con salseo y con ese tipo de cosas entiendo que es la personalidad de cada cual supongo, no lo sé es lo único que se me ocurre que al final pues hay ciertas personas que disfrutan de ese tipo de cosas y que pues tienen no voy a decir maldad pero sí cierta crueldad dentro de ellos por la razón que sea por rencores por envidias por no lo sé y deciden que quieren insultar a otros coleccionistas que quieren enfrentarse con ellos a través de la manipulación y de ser un doble cara y comportarse bien con ciertas personas pero en cuanto se marche esa persona la criticas ese tipo de comportamientos que no sé conmigo no casan mucho creo que durante muchos años me convertí en ese tipo de persona cuando era adolescente porque las personas que me rodeaban eran así y entonces yo creía que eso era lo que tenía que ser pero con el tiempo me he dado cuenta de que no sé me da muchísima pereza no da más que problemas y a la larga las relaciones que construyes con personas a través de criticar a otras personas no son relaciones que merezcan la pena no tienen ningún tipo de fuerza no hay ningún tipo de unión criticar a otra persona junto a otra persona o sea, si yo estoy con alguien con una persona que acabo de conocer y nos ponemos a criticar a todas las personas que conocemos que tenemos en común no nos vamos a unir eso no va a hacer que nos sintamos más unidos porque sabemos perfectamente que en cuanto cada cual se vaya por su lado y cada cual quede con otra persona vamos a criticar a esa persona con la que hemos estado criticando a todos los demás es así como funciona cuando te metes en ese círculo vicioso de criticar a todo el mundo y que criticar y cotillear y chismorrear sea como el tema de conversación principal no lo entiendo y no lo entiendo sobre todo con ciertos casos en concreto no voy a decir nombres pero ciertos casos en concreto de personas que directamente han hecho una campaña de acoso contra ciertos coleccionistas o creadores de contenido a través de las redes no lo entiendo y entonces compartir estos espacios que deberían ser de calma de compartir el hobby de disfrutar de pasarlo bien de encontrar personas con las cuales cases porque muchas personas de este hobby tienen muchos problemas para socializar es muy evidente cuando estás en estos eventos si te das cuenta de todo eso venir e intentar estropear ese ambiente con toxicidad y dramatismo me parece como lo peor me da muchísima pereza creo que el tiempo pone a estas personas en su lugar la verdad porque al final son gente que se entierra a sí misma o sea cava un hoyo con sus críticas se mete dentro y luego espera a que el resto les tiren la tierra de nuevo encima porque es lo que va a ocurrir a veces me dan como ganas de ir a donde esas personas o escribirles a través de redes porque hay gente que es de Latinoamérica y evidentemente no ni siquiera aunque me hiciese un viaje podría verlas y decirles qué es lo que te pasa de verdad quiero entenderte qué es lo que te pasa te pasa algo tienes algún problema con alguien alguien te ha hecho algo para que estés así o sea todas estas personas tienen todas las capacidades para disfrutar el hobby muchísimo más de lo que lo hacen pero se ponen la zancadilla a sí mismas o sea es que no hay otras palabras para decirlo es gente que a la única a la que acaba afectando negativamente es a sí misma porque al resto es como que pues si puedes criticarlos puedes insultarlos puedes amenazarlos puedes pero al final esas personas pasarán de ti dentro de unas semanas unos meses o lo que sea te olvidarán y lo único que recordarán es todo lo malo que les hiciste y entonces si acumulas una y otra y otra y otra persona a la cual has hecho ese tipo de cosas pues al final te quedas un poco solo la verdad porque por lo general los círculos de amistades de estas personas dramáticas y tóxicas son muy dramáticos y tóxicos a su vez entonces realmente me dan un poco de pena este tipo de personas es como que me gustaría poder hacerles así y decirles date cuenta amiga sabes no esto no no te está haciendo ningún bien o sea puede que te parezca divertido puede que creas que te lo estás pasando bien puede que creas que todas las personas a las que criticas se lo merecen porque te han hecho tal o cual cosa o porque han dicho tal o cual cosa o por lo que sea es que me da igual porque al final la única persona a la que estás haciendo daño es a ti misma estás poniendo trabas para encajar en uno de los pocos espacios que va a aceptar plenamente tu hobby y todo lo que eres porque probablemente eres una persona un poco particular repito entonces es como que me parece que las redes sociales y los eventos de muñeca son una oportunidad fantástica para que la gente encuentre personas con las que encajar y hay gente que lo desperdicia convirtiendo esos espacios en un lugar de dramatismo y toxicidad me gustaría entender un poco más a estas personas para ver si puedo influir de alguna manera en que esto cambie pero la verdad es que es súper complicado porque es gente que a ti te trata muy bien pero que luego te critica a sus espaldas entonces no puedes confiar en su honestidad en caso de que hables con ellas de este problema y no sé tampoco quiero ser un moralista ¿sabes? no quiero decirle a la gente lo que creo que tiene que hacer simplemente quiero que se den cuenta de cuáles son las consecuencias de lo que están haciendo y que hagan balanza y digan pues me compensa o no me compensa ser un dramático y un tóxico con todas estas personas ¿me compensa la diversión? si es que realmente te parece divertido hacerlo yo creo que no aquí ya cada cual con sus cosas me gustaría escuchar un poco cuáles son vuestras opiniones al respecto la verdad porque es un tema que no sé afrontar no sé si puedo influir de alguna forma lo único que puedo deciros es que en el caso de que alguna vez os encontréis en la situación de estar cerca o de engancharos a ese tipo de personas no hagáis lo que hice yo en la adolescencia y no os convirtáis en dramáticos y tóxicos y aficionados al cotilleo al chismorreo a insultar a burlarse a ese tipo de cosas por mucho que creáis que las personas de las que os reís se merecen esas burlas al final los únicos que vais a salir damnificados vais a ser vosotros así que intentad manteneros todo lo alejados posibles de ese tipo de personas y estad muy atentos a este tipo de comportamientos y a este tipo de comentarios porque evidentemente que criticar y opinar y ese tipo de cosas pues lo hacemos todos pero hay una gran diferencia entre la gente que critica analiza observa lo que sea y la gente que se ensaña con todo el mundo y que siempre tiene cosas malas que decir de todo el mundo y las dice sin problema y las dice con faltas de respeto y hay mucha diferencia y vosotros vais a ser capaces de detectarlo entonces simplemente lo único que creo que puedo hacer además de en algún caso hablar con esas personas directamente cosa que no creo que ninguno de ellos quiera que yo haga con ellos ahora mismo lo único que puedo hacer es deciros que estéis atentos a ese tipo de cosas el hobby socialmente puede aportaros muchísimo podéis hacer muchísimos amigos los amigos más cercanos que tengo yo ahora mismo son todos del hobby pero también puede llevaros por caminos un poco más oscuros en caso de que no estéis atentos que no estéis atentos a con qué tipo de personas os estéis juntando así que espero que este vídeo os haya entretenido os haya servido y os haya hecho reflexionar un poco me encantará conocer vuestras opiniones a este respecto y vuestras experiencias en los comentarios aquí abajo así que nada muchas gracias por venir espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente chao